Hoy se bebe, hoy se bebe Pero a mi no me importa porque Hoy se bebe, ay 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 Hoy se bebe, van a se olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, van a se olvidar las penas Hoy se bebe El chico maravilla, el chico maravilla Hoy se bebe, hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, van a se olvidar las penas Hoy se bebe